El pasado fin de semana la asociación financiera ACOMIDRL celebró el Día del Adulto Mayor, donde más de 40 personas se hicieron presentes para disfrutar del evento. ACOMIDRL este día realiza por primera vez la celebración del mes del adulto mayor. Sabemos que este es un decreto legislativo que data desde enero de 1992 y anteriormente no se había celebrado. Nosotros en ACOMIDRL reconocemos que tenemos muchos asociados que ya están en esta etapa, que ya son adultos mayores. No debemos de hecho a todos ellos, a la membresía en general, tenemos más de 32 mil asociados. ACOMIDRL este año va a cumplir 52 años de estar trabajando para el país. Cumpliendo con lo establecido por la Asamblea Legislativa del mes de enero como mes del adulto mayor, la empresa realizó por primera vez dicha celebración como un mecanismo de acercamiento con los asociados. Ese es el objetivo de nosotros, estar pendientes de nuestros asociados cada año y cada mes, que tenemos actividades programadas como comité de educación a invitar a nuestros asociados y hacerlo ya continuo todos los años en estas celebraciones con ellos, principalmente con los adultos mayores, para que nosotros en la charla de este día es invitarlos al autocuido que debemos de tener como personas mayores. Por su parte, una de las participantes dijo sentirse muy feliz al encontrarse en dicha actividad, que la asociación financiera con mucho cariño realizó. Y pues la actividad está muy bonita porque le están reconociendo, verdad, al adulto mayor su importancia en esta vida y en este mundo, porque la verdad que a veces se descuida en algunos hogares debido a que a veces porque ya está de edad dicen, bueno, pues no necesita mucho, pero no, necesita más porque ahora está más vulnerable, porque vemos que en la pandemia los ancianos son los que están siendo más afectados, entonces por lo consiguiente hay que cuidarlos y también no solamente en lo físico, sino en lo emocional, porque ellos necesitan mucho de nuestro cariño, de nuestro amor y de qué sirve, verdad, después darles flores, darles pensar que no hicimos lo necesario cuando estaban vivos. Los adultos mayores de San Francisco Gotera, socios de ACOM y de RL, fueron agasajados en el compartir realizado en el marco del Día del Adulto Mayor. Para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.